Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatur War, soy Mankov y volvemos con Morhaen, la ciudad de los condenados. Vamos a conseguir más piedra bruja haciendo misiones, creo que ya nuestra banda está totalmente perdida como veis, volvemos a estar todos. Y hay una pequeña noticia, muy muy pronto va a salir una nueva banda para este juego, por medio de DLC por supuesto, y se trata ni más ni menos que la banda de los cazadores de brujas. Ya os comentaba yo en episodios anteriores que echaba de menos que no estuviera esa banda, que es muy interesante, pues ya la van a traer por DLC los cazadores de brujas. Por supuesto, voy a pillar el DLC y os traeré ya aparte otra nueva campaña jugando con los cazadores de brujas para ver cómo son, porque la verdad me llaman la atención. Y bueno, de momento seguiremos con nuestros mercenarios humanos, recordad si queréis ver alguna de las otras bandas, como son los Skevens, las hermanas de batalla o los renegados del caos, solo tenéis que pedírmelo en los comentarios y haré realidad vuestros sueños. Vamos a la campaña, no tenemos ningún encargo, o sea, no hay solicitud, por lo tanto podemos acumular toda la piedra bruja que podamos, parece que tenemos 3 misiones, veamos esto que es. Ladrones, una banda queda atrapada mientras explora edificios y otra seguida entre los equipos ofensivos que rodean los edificios. Bueno y bueno, brutal, 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 vale, 3 misiones en brutal. Aquí que tenemos, ratas de río. Podríamos intentar esta. Lo que pasa es que esta duraría bastante. Podrársela del muelle abriría una valiosa ruta de envío para la piedra bruja obtenida. Antes vamos a conseguir más piedra bruja, porque ¿de qué nos vale? Aparte así, le subimos ya de una puñetera vez el nivel a la banda. Llegamos estas evidentes equipos ofensivos y si otra se dispersa de manera aleatoria por la zona asustada por algún motivo. Buena medio, buena buena. Horrores de Morhaen y ladrones. Vamos a ver esta. No hemos visto ninguna así extraña de esta del carrito. A ver qué es, iniciamos y desplegamos. A ver qué nos trae la banda enemiga, que será, que nos tocará. En una de las partidas anteriores casi nos arrasan los renegados. Y desplegamos sus propios patrullos en la zona. Vamos a desplegar nuestras tropas. Pero primero vamos a ver qué nos encontramos. Vale, estamos en la casa. Nuestro carro está aquí detrás. Y tenemos un montón de piedra bruja aquí delante. Vale, solo hay una entrada. Así que es tontería no desplegar en otro lado. Tú te quedas aquí. Anda, mira. Si podíamos haberte desplegado a ti fuera. No, 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 no. La verdad es que la manera de desplegar es una puta bazofia. No puedo decirte de otra manera. Es horrible. A ver, tú aquí. Tú... Bueno, a lo mejor me interesas aquí detrás. Para irte por esto. Porque esta tiene muy buen movimiento. Nuestro héroe. Sí, a ti te voy a dejar aquí detrás. Los arqueros arriba. Que he visto que hay posiciones superiores. Mira aquí. Vamos a poner esto aquí. Este gran espadero. Vamos a ponerlo. Pues va a tener que ser dentro porque no queda otra. Arriba no. Abajo. Vamos a ponerlo aquí. Y nuestro ballestero. Vamos a ponerlo. No tengo ni idea dónde está. Aquí. ¿Dónde cojones he puesto? El otro. Ah, aquí. Pues lo voy a poner aquí también. O sea, lo voy a poner también ahí. Porque controlo la zona más importante donde hay más acumulación de pedida de la bruja. Así que vaya. Listo. Bueno. Empezamos. Bueno, otra vez renegados. Puff. A ver qué nos tratamos. Bueno. ¿Cuál es la misión? Obliga a la banda enemiga a retirarse. Roba el ídolo de la banda enemiga y guárdalo en tu cofre. Vale. Mantén tu ídolo a salvo dentro del santuario. Trece puntos de búsqueda investigados. Recursos. Vale. Eso no. Vale. Adjetivo. Coño, mira. Ya estamos viendo uno aquí. Vale. Un cucurucho por ahí. Ok. Ojo, porque como este se mueve mucho. Voy a dejarlo en el postcard ya. Voy a esperar que le lleguen los demás. Porque si no, lo vamos a dejar aquí solo. De momento hay dos cucuruchos. Todo melee, parece. Mucho ojito, que la última vez nos destrozaron y de hecho perdimos el capitán. Nos costó un capitán la última vez que jugamos contra renegados. Vale. Quédate aquí. Postura de evasión. Tú vete para atrás. Voy bien, ¿no? Sí. Que por aquí... Coño. Ahí, piedra bruja. Aquí y ahí está lo primero. Listo. Cogetela. Recógela. Primera. Piedra bruja recogida. Vamos a ir usando esta para ir recogiendo la piedra bruja todo lo que podamos. Y listo. Vamos a dejarle en postura de alerta. Bien. Nuestros arqueros. Nuestros arqueros. Vamos a ver. Los vamos a poner aquí. Que puedan controlar bien todas las zonas aquí. Postura de alerta. Nuestro gran espadero. Bueno, nuestro intento de gran espadero. Vamos a ponerlo por aquí. Postura de broscada. Vamos a ir todos juntos. Vamos a ir todos juntos. La piedra de broscada. La piedra bruja que necesitamos. No sé qué es esto. La verdad, no reconozco el símbolo. Es la primera vez que lo veo. Y sigo diciendo que a este juego le falta una puta opción para pasar rápido el turno del enemigo cuando estás jugando con inteligencia artificial porque es un coñazo. Vale. Mierda, puta. Se la ha encontrado nuestra contrabandista. Uf. Pues me voy a llevar al contrabandista de allí. Y vente para acá. Bien, aquí ya hay piedra bruja. Cógela. Listo. Cuidado con las trampas. Más piedra bruja. Ya tenemos dos fragmentos recogidos con este. Y... Vaya, me ha hecho daño. Pero no mucho. La postura de emboscada solo me pide... Mirad, mirad lo que tenemos ahí. Postura de emboscada que tenemos aquí. A un... Al tipo ese raro. Que es de color verde. Parece que es de color verde o algo así. A ver. Mira, este la voy a recoger cuando vuelva. Voy a dejar un hueco con el capitán. Porque no quiero... Dejarlo solo. Mueve el enemigo. Tengo que retirar a la contrabandista de allí atrás. Que está sola contra esa cosa rara que no sé qué mierda era. Mierda, voy a perder tres puntos de movimiento por disparar. Pero me la voy a llevar de bien. De hecho... Lo que voy a hacer es... Ponerla aquí. Postura de alerta. La verdad es que... Quería usarla para ir recogiendo piedra bruja. Pero viendo que me pueden venir desde cualquier lado... No tengo asegurada ninguna zona. Vamos a ir todos juntitos. No vaya a ser. A ver. Postura de emboscada. Lo que hace la postura de emboscada es que si alguno del enemigo entra en el aura de rango... Lo que hace es que nuestro personaje le carga. Si sale bien la tirada. No está suficientemente cerca. Así que... Se va a quedar en postura de alerta. Ahí se está moviendo ese. Ya una espada... Joder. Coño, el del martillo. Cuidado que está ahí el del martillo. Como veis, la postura de alerta... Me cago en la puta, tío. Es que el del martillo mete hostias como panes. Joder. Y lo peor es que como fallemos... Es que como... Hay que rezar porque... Porque falla. Porque vamos... Es que el martillo mete la de Dios. La de Dios mete el puto martillo. Todavía no los tenemos al rango. Que sea... Postura de alerta. Turno del enemigo. Van a mover tres. Ok. A ver cómo sale la cosa. Ya nos han dejado al capitán a la mitad. Espero no volver a perderlo. Vamos, vamos. Va para hoy. Mierda, la leche que lleva ese tipo. Uf, menos mal. ¿Qué has fallado? Hostia, pues ahora no sé quién más va a hacer más daño. Si este o este. Joder. Voy a darle a este que... Al menos le di una hostia. Y bajar antes. Este que es el... O es el capitán de ellos. O es el héroe. No lo sé. Pero al menos hay que intentar... Postura de bloqueo. Rezar porque aguantes. Cuando está trabado en combate. Tendría que usar tiradas para sacarle. Y seguramente me lo mataría. Pedazo espadón que lleva el hijo puto, tío. Yo quiero una espada así también, ¿no? Poder se está moviendo. A ver... De momento, ellos no han cogido piedra bruja. Vale, vamos a hacerle una carga a este tipejo. Le hemos dado ahí una buena leñe. Y postura de acción. Hay que intentar... Intentarlo. Digo intentarlo. Porque a lo mejor ni lo conseguimos. Devolver la piedra bruja al carro. Porque si no... No habremos conseguido una mierda. Porque me sigue... Y lógicamente... El equipo que llevan nuestros personajes... No se mantiene. 53, 50. Voy a darle a este. Ha fallado, por supuestísimo. Porque no me extraña. Nada. Pues finalizamos todo uno con esta. Los arqueros, de momento... No han ahí. El problema es que... Te puedes meter la hostia bendita desde aquí. Es que no llegan. No entiendo por qué no llegan hasta allí. Que tampoco están tan lejos, joder. Este. Muy bien. 45 de daño. Ya casi está muerto ese. Solo queda rezar... Porque no maten al capitán. Antes hablo... Antes me lo matan. ¡Me los va a matar todos, el hijo de puta! No me jodas, tío. ¡Otra vez! Es que están muy pasados, coño. O sea, es... Las bandas estas de renegado del caos comparadas a las humanas están pasadísimos. O sea, menudas hostias. O sea, ya el capitán lo hemos perdido. Toma por culo otra vez. Y nos costó 88 pavos. Vamos a tratar uno nuevo. Y ahora vamos a... Ahora van a matar a estos dos. Muy mal pintada cosa. Muy mal. O sea, me están mandando misiones en brutal. Que ya veis el daño bestia que hacen contra una banda que no tiene ni nivel 2. La dificultad... Claramente... Por las nubes. Nada, la siguiente ya te mata. No te preocupes. Ha servido bien... A tu grupo de mercenarios. Vamos. Muévete, cucurucho. Maldita sea. Encima, la tipa esta que falla más que una escopeta de feria. Por favor, no falles el tiro. Y es que esto es lo que no entiendo. ¿Por qué mierda fallas tanto? Joder. Si no fallaras tanto... Vale, venga, toma por duro. Ya está. Estos dos están muertos. Al carajo. Hasta luego, Lucas. Venga. Siguiente. Otra vez toda la banda a la mierda. Y estos que no llegan. No me servís para nada aquí arriba. Voy a bajarlos ya. O sea, ridículo. Los tenía arriba... Pero no llegan. Venga, espérate que todavía le queda una. Adiós. Este imbécil tampoco llega, que no lo entiendo. O sea, los puse arriba para poder vigilar y al final no me están sirviendo para nada. Estos dos. Bueno, pues vamos a ver cómo mueren esos dos ya. Lo veo muy crudo, la verdad. Salvo que falle el tipo de la espada. Ojalá falle. A lo mejor me aguanto en lo suficiente. Para matar al menos a uno más. Si no fallan, por claro está. Esperando tres años. Que mueva la inteligencia artificial. Como no. Si tuviéramos aquí todo el día. Joder. Uf, ha fallado. Dichosa la postura de evasión. A veces funciona. A ver, otro concurso moviéndose. El capitán está muerto. Ellos no han perdido a nadie todavía. Mi moral de mi equipo empieza a caer. Ellos la tienen al máximo. Un crítico, menos mal. Al menos lo ha aturdido y va a perder el siguiente turno. Perfecto. Eso te va a hacer sobrevivir un poco más. Madre cucurucho. Voy a intentar coger con la contabonpista todo eso que hay ahí. Recarga. A ver. Intenta darle. Joder. Pero si es que no vales para nada, coño. Todo lo falla. Joder. Todo lo falla. Madre mía. Falla todo. Estupendo. A ver. No tienes nada por aquí, ¿no? Vale. ¿A quién cojones estás viendo? Anda, coño. Míralo. Está ahí arriba. Dispárale. Y fallas. Por supuesto. 67% de acierto y fallas. Pa' qué. Total. Como si no importara que fallaras. Por favor, mátalo. A la mierda. Joder. Entre las topidas del sombrero y este... Tela. Tela, tela. Bueno, pues ahí ya te mata. O sea, son dos golpes lo que tiene este con el martillo. Venga, le queda un... Y encima un turno... Venga, el siguiente. Adiós. Hasta luego, Lucas. Ea, otro muerto. Y ahora le va a tocar a este. Porque solo tiene un ataque. ¿Cómo es posible que no lo veas? Intenta matarlo. Por Dios. Pero, joder. ¿Dónde os han enseñado a disparar a vosotros? ¿En una feria o qué? Y ahí viene otro tío con una espada de dos manos, también. A joderse. Ni de coña, vamos. Venga, chaval. Y encima la tiene encantada, tío. Pero, ¿qué me estás contando? O sea, es que es ridículo. Están pasadísimas, tío. Las, las misiones. O sea, misiones brutales con bandas brutalísimas. Y estoy en el capítulo uno de la campaña. Una nueva round se ha empezado. ¿Y este por qué coño está volviendo a mover? Ahora sí. Por su cara bonita. O sea, por su cara bonita. Ha vuelto a mover. Se ha pasado todos los turnos de mis personajes por delante. Pues ya está. Se acabó. Ahora sí se acabó. Ya no tengo nada que hacer. Se acabó. Menudo desastre de mierda. Bueno, esta partida está perdida, por supuesto. Y a saber que vamos. Porque no van a quedar muy bien. A ver cuántos tengo que despedir. Que es que encima, no solo antes. Para poder despedirles les tienes que curar y encima pagarles. Lo que les toca. Qué puto desastre. Qué puto desastre. Finalizando un no. Y encima me roba el hijoputa. Seguro que me ha robado la espada. Cabrón. Cabrón. Adiós. Uy, ha fallado. Venga, aún le queda otro. Espera, espera. Ala, ahí te la comiste. Ya estás muerta. Porque encima este, ahí por tolcareto se saltan los turnos. O ya me dirás. ¿Qué es lo que hago? Atento, ¿eh? En 72%. Lo tiene delante y falla el puto tiro. Con dos cojones. Joder, venga, hombre. Madre mía de Dios. Es que lo flipo, vamos. En colorines. Se le quitan uno las ganas de seguir con la banda esta de mierda. Váyatela. Valiente basura. Venga, y vuelve a atacar. ¿Veis? Se saltan los turnos. O sea, se saltan los turnos. Ataque gratuito. Porque sí. Venga, toma por culo. Y la, y la, y la, y la, y la haciendo trampa, colega. Y la, y la haciendo trampa, colega. ¡Venga, chaval! ¡Flipalo! Bah, es que no merece ya la pena ni el esfuerzo esto. Menudo asco. Valiente mierda, colega. Y encima tengo que morirme de asco esperando a que la mierda de la IA mueva. Para una partida que ya está sentenciada. Váyatela. Misión brutal, señores. Con la IA haciendo trampas. Como le sale del nabo. Vamos. Misión de mierda. Vamos a ver lo que ha quedado de la banda. Pero se le quitan una de las ganas de seguir jugando esto. ¿Verdad? Así no hay manera. O sea, la cosa es que tenga una progresión lógica. Pero no esto. Esto es ridículo. O sea, es absurdo. No es divertido. Me gustan los retos, pero no que la IA se dedique haciendo trampas para que me barra como le dé la gana a este nivel. En fin. Heridas abiertas. Pues muy bien. Maravilloso. Al menos no te has muerto. Ni te has perdido un brazo. Esta. Pierna amputada. Mira a la derecha. El movimiento se reduce un metro y ya no puede trepar. La probabilidad de saltar y saltar hacia abajo es un 20%. ¡Fantástico! Sí, fantástico. Tu puta madre fantástico, chaval. Esto es porque han conseguido huir. ¿Y este qué? Regreso afortunado. Esta ha tenido suerte. Los dios están con ti. ¿Y este qué? Regreso afortunado. Vale. Y le han robado todo el equipo. Perfecto. O sea, de putísima madre. Tenemos una coja. Uno que está totalmente herido. Les han robado equipo. Madre mía. Madre mía. En fin. Vamos a pagar a la banda. 30 monedas de oro de mierda para curarlos. Joder. Pues esto es Mordain. O sea, en el juego de mesa era duro. O sea, las misiones están muy direteos. Pero no te encontrabas con estos mamoneos, la verdad. Es bastante desagradable. Pero bueno, a ver. Podemos contratar otro puto héroe en algo. ¿Qué tenemos? Un mago. Un alabardero. Y un contramundista. ¿Este qué hace? Son corrientes de la batería. No más de dos activos a la vez. Podemos recibir efectos negativos de Zenge. No tenemos ningún este tipo joder. Es caro. 40 pavos. Tengo todavía monedas. No sé si pillarme a este alabardero. No tiene beneficios especiales. ¿Este qué beneficio? Inmune las trampas. Aumento un metro de hora de movimiento. O sea, la pierna que le imputaron a la otra, pues la ha perdido. Y este es un maguito. Que la verdad no me lleva la atención. Pero este... Cuerpo, cuerpo, alabardo, daga, espadas. Pero este es un guerrero normal y corriente. Bueno, vamos a llevar este a ver cómo va. Otro melee. Aunque también podríamos llevar a este para probar cómo van los magos aquí. Serán igual de inútiles que en Warhammer Quest. Porque no tengo ni idea. Hombre, una alabarda puede hacer mucho daño. Y una alabarda contra un monstruo nos puede venir muy bien. Así que vamos a meter a este. Que además es más barato. Vamos a reclutar este. Y a este le tenemos que comprarle armamento. Vámonos a la tienda. Bueno, espérate. Antes de comprarle armamento. Vamos a comprobar una cosa. De este tipo. Está lesionado. Pero vamos a verle el equipo. A ver el inventario. No tenemos nada. Claro, es que como nos quedamos sin dinero lo vendimos todo. Vamos a ver si podemos comprarle armas. A ver. ¿Cuántos días tiene que pasar hasta que este vuelva a poder jugarse? Cinco días. ¿Y el otro idiota? Este. Cinco días. Bueno, pues no lo voy a comprar como no lo podemos usar. Pues ahí se queda. En fin. Espero que os haya gustado este desastre de partida. Habéis visto como la máquina nos manda a misiones brutales. Con adversarios brutales que se dedican a hacer trampa. Supongo que el caos es así. Y nada. Suscribiros si no lo estáis. Pronto vendrán más capítulos de Mordain. Perdón. Mordain. Seguiremos usando esta banda de mercenarios. Un poco de virucha. Y cuando salga la banda de cazadores de brujas. También haré otra serie con los cazadores de brujas. Y nada. Eso es todo. Hasta la próxima. ¡Gracias!